Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal del blog de superhéroes Hoy os traigo un vídeo especial dedicado a analizar un videojuego que ha salido recientemente al mercado No es otro que Marvel's Spider-Man Mines Morales Que es un título que como sabemos ha sido parte del título de lanzamiento de Playstation 5 Pero que también ha estado disponible para Playstation 4 Y precisamente en mi caso yo lo he disfrutado en versión Playstation 4 Esta semana ya me he pasado el juego al 100%, progreso al 100% Y como bien sabéis pues lo he hecho con todos vosotros en los directos de Twitch A lo largo de 4 o 5 días creo que aproximadamente me pasé en modo historia y después pasé a las misiones secundarias Y bueno tras esto toca pues un breve análisis, una crítica de lo que me ha parecido el juego Evidentemente tenéis el respectivo artículo en el blog Pero lógicamente quería traeros también un vídeo para compartir estas opiniones Así que nada no me enrollo y dentro intro Antes de meternos ahí en faena toca el momento spam Lo siento chicos llega el momento, hay que hacer clic aquí abajo, hay que darle a suscribirse Y después hay que darle a la campanita para activar las notificaciones Para que lleguen todos los avisos de las cositas que se van lanzando por aquí Porque además tengo previsto incrementar el volumen de publicaciones en el blog Me gustaría hacer un directo o incluso dos la semana que viene Y tengo por ahí unos unboxing que los tengo pendientes Que creo que van a ser también muy interesantes Para también darle alguna que, pues otra dinámica ¿no? También al canal, no todo así tanto, tanto análisis Y mostraros también algún que otro productito A ver, a ver que podemos hacer Por eso es importante que os suscribáis Y bueno dicho esto toca hablar del juego Bueno se puede hablar mucho el juego, podéis hacer un vídeo aquí muy extenso Pero bueno creo que no, no compensa así que voy a intentar ir un poco al grano Comenzamos por el primer punto que es la historia Esto realmente ya lo sabemos, lo sabemos de antes ¿no? Durante la promoción del juego Y sabemos que esto es una continuación Aunque aplazada en el tiempo de Marvel's Spider-Man Lanzado hace dos años para Playstation 4 Nos vamos un año después del final de aquel juego Del DLC de la ciudad nunca duerme si no recuerdo mal Y ahora lo que pasa que la acción se sitúa en Miles Morales Recordemos que en aquel juego dejamos a Miles ya picado Con una araña radioactiva que le da sus poderes Y Peter Parker le está enseñando a Miles pues a ser Spider-Man Y aquí lo retomamos con Miles pues haciendo el juramento de Spider-Man Algo que se han sacado creo que un poco ahí de la manga Pero bueno, el juramento de Spider-Man de proteger ahí a la ciudad y todo Y bueno pues tenemos a un Miles que tiene que crecer como superhéroe Es decir, es la historia realmente de Miles que no se ve todavía como Spider-Man Y tiene que ir avanzando, tiene que hacer misiones al mismo tiempo que va descubriendo sus poderes Para realmente creerse que es el nuevo superhéroe de la ciudad Es una historia realmente pues de descubrimiento y de crecimiento El punto central de la trama lo pone una lucha entre dos frentes Por un lado tenemos una gran empresa, una corporación que bueno se pinta de malvada Y por otro lado tenemos una banda criminal, los Underground Que digamos quieren acabar o le están haciendo el boicot a esa empresa Y en medio de esa batalla se encuentra Miles Morales Es una historia que realmente creo que pega de sencilla Creo que se van demasiado a lo básico Y hasta diría que en muchos aspectos la historia es demasiado previsible Creo que no aporta demasiado Dejamos atrás esa trama más compleja que tenía el Marvel vs. Spider-Man de 2018 Es cierto que aquel juego pues bueno en ciertos aspectos podría ser un poco sencilla Pero es que creo que aquí han ido a algo demasiado plano Yo creo que no aporta realmente nada nuevo ni nada diferente Ya digo yo mientras lo estaba jugando había determinados giros Que sabía que se iban a producir Y no tuve grandes sorpresas en ese sentido Creo que este es el pilar en el que más ha fallado este juego Porque teniendo en cuenta que venía de un juego anterior Que ya nos había presentado mucho de lo que es la dinámica del juego De la que ahora hablaremos Podían haber aprovechado para invertir más en una historia diferente Porque lo que es más raro es que este juego que se entiende como una continuación De ese universo que allí se empezó en 2018 No aporta demasiado a lo que es el futuro de la saga Desde el momento en el que supimos que se venía este juego Empezamos a pensar que se viene un universo más grande De juegos de Spider-Man Sabemos que va a haber un Marvel vs. Spider-Man 2 Pero es que a lo mejor los futuros títulos Pues son controlando estos dos Spider-Man O quien sabe si tenemos a más personajes sacados del universo de Spider-Man Quien sabe si a lo mejor podemos ver a una Spider-Woman O a Spider-Hem O yo lo sé, a Z Podemos ver muchos personajes que pueden ser protagonistas Y no me extrañaría nada que fuese en esa línea Y por eso me ha sorprendido que Max Morales No siembre un poco más en ese sentido De cosas que se pueden explorar en el futuro Spider-Man 2 Si es cierto, esto tiene una escena post-crédito Que nos da alguna pista Pero realmente no nos dice nada De hecho es que si la obviamos Yo creo que no nos vamos a perder nada De lo que nos puedan contar en Spider-Man 2 De hecho relacionado con eso De la historia demasiado sencilla Es que también se hace muy corta Y esta es una de las grandes críticas que hay Hacia el juego Y con lo que coincido completamente Yo el juego hasta conseguir este 100% Yo he tardado más o menos unas 15-16 horas Y he ido tranquilo Y también, como sabéis los que lo habéis visto Me han matado más de una vez No tengo problema de admitirlo No soy especialmente hábil Y sobre todo en estos juegos de combo Donde a veces me vuelvo loco Incluso también a veces me tomaba más tiempo Porque intentaba cumplir algunos de los retos O los desafíos Como sabéis, pues al igual que pasaba En el anterior de Spider-Man Cuando tú jugabas una misión Pues te dicen Bueno, tienes que conseguir 5 bloqueos Tienes que lanzar 5 enemigos por los aires Cosas así Y yo me intentaba pelear Por saber cómo se hacía Y sobre todo No me acordaba a veces Qué era exactamente lo que me pedían No sé cómo El tiempo de buscarlo A ver exactamente qué coincide Probar y demás Ahí también he perdido un tiempo Entonces realmente este juego Te lo puedes pasar en menos tiempo De hecho se dice Que aproximadamente 6 u 8 horas Te puedes pasar el modo historia ¿Qué completa ese modo historia? Puede ser las misiones secundarias Y es que se repite el patrón Que ya tuvo aquel juego de 2018 Tenemos misiones repartidas Por el mapa Y se aporta además Que es lo más distintivo Y lo más interesante Las misiones de la ciudadanía Que son unas misiones Que vamos a poder controlar Mediante un menú interno del juego Que simula una aplicación Y ahí podemos ver misiones Que nos piden Como ya digo Los ciudadanos Para Vamos a poder verlas por cercanía Y nos vamos embarcando Son misiones de todo tipo Cosas muy diferentes Y que se alejan De las misiones que tenemos En el mapa Que son siempre las mismas Por ejemplo Ir a un sitio Intentar captar un sonido O intentar encontrar Un objeto ¿Qué pasa? Que dentro de que tenemos Estas misiones Estas también son Excesivamente simples Y de hecho Algo que he echado en falta Son los puzzles Los juegos estos de lógica Que tenía que Marvel's Spider-Man Que si es cierto Tampoco que fuese muy complicado Pero bueno Te le dabas ahí un poquito Un poquito al coco Y era también algo Por romper la dinámica Que tenías siempre Eso aquí Desaparece Algo mucho más Monótono En ese sentido No obstante Eso no significa Que no sea un juego Entretenido Ni que nos aburra De hecho Me ha fascinado La forma de movimiento Que tiene este juego Creo que Si Es una copia De la anterior Spider-Man Pero se han mejorado Algunas cosas Es decir No se han limitado A hacer un copiar Pegar Sino que han copiado Han cogido la base Que tenían Y han mejorado En muchas cosas Y entre ellas Están las dinámicas El hecho De que Miles Ofrezca nuevos poderes Ha ayudado también A que la dinámica De juego Sea diferente Y para mi gusto Sea hasta más entretenida Tenemos nuevos poderes Como la capacidad De volvernos Invisibles O todo el tema Relacionado con veneno Esos poderes eléctricos Que tiene Miles Morales en los cómics Y que aquí han adaptado Y que hace que las batallas Sean mucho más entretenidas Mucho más dinámicas A mi me ha dado la sensación De que puedes hacer Muchas más cosas Y además te puedes enfrentar A muchos más enemigos En el anterior juego No había problema En ese sentido De hecho estamos acostumbrados A enfrentarnos a 5 o 6 enemigos A la vez Pero aquí tienes como ataques Más masivos Y yo diría que Hasta casi más poderosos Me ha gustado muchísimo más Esa dinámica Y ya digo Los combates Los he disfrutado muchísimo más Que en el anterior Spider-Man Por cierto Si lo sé A veces estoy diciendo Spider-Man Y otras veces estoy diciendo Spider-Man Pero bueno Es lo que hay Y en esta línea Precisamente De los movimientos de Miles Yo creo que todos Nos hemos quedado fascinados Por cómo se mueve Miles Cuando se está balanceando Cuando se está haciendo Las acrobacias Y todo ese tipo de cosas Creo que aquí han dado Completamente en el clavo Porque se ha mejorado Muchísimo más De lo que vimos En el juego de 2018 Una auténtica pasada Y si además Nos ponemos con determinados trajes Lo vamos a flipar Sobre todo Con el traje de Spider-Man Un nuevo universo Spider-Man Spider-Man Into Spider-Verse Que realmente está calcado De la película animada Una auténtica maravilla Yo me he quedado flipado Por cómo se mueve este Miles Porque además He visto algún que otro vídeo Del anterior Spider-Man Y digo Uff No tiene nada que ver No hay color Me he quedado Completamente enamorado Del movimiento de Miles A nivel gráficos Y de sonido Bueno a nivel gráficos No me voy a meter Porque yo tampoco Soy muy entendido De ese tema Y creo que puedo meter La pata Así que me voy a limitar Únicamente A decir que lo visual Claro yo he jugado En PlayStation 4 Y por tanto Sé que estoy ahí Con un paso más atrás No puedo disfrutar De la maravilla De PlayStation 5 Y claro En PlayStation 4 Luce muy bien Notamos una mejora gráfica Respecto al anterior juego Pero no es la maravilla De PlayStation 5 De todas formas Digo Los tiempos de carga Me han gustado mucho Es decir Yo pensaba que esto va No obstante Digo Los tiempos de carga Por ejemplo Son mínimos Yo temía Que fuese a tener Tiempos de carga Mayores Por jugar en PlayStation 4 Pero para nada Se tardan escasos segundos Y si es cierto Que me he encontrado Algún que otro glitch Como hay un momento En el que fui una cabeza flotante Durante unos escasos segundos Pero bueno Cosas muy puntuales Que realmente No me han estropeado La experiencia de juego Así que por ese aspecto No tengo quejas Porque me ha encantado En el aspecto visual E igualmente En el aspecto de sonido En el anterior juego Tuve una banda sonora Increíble De esas que se te quedan En la cabeza Que estás ahí constantemente Escuchándola Y repitiéndola en tu cabeza Y con este Pasa tres cuartos de lo mismo Solo que he adaptado Al estilo de Miles Morales Desde luego Un acierto Incluso a veces Me pongo la banda sonora En Spotify Mientras estoy haciendo otras cosas Porque me ha encantado En definitiva Compensa o no compensa Pues este es un tema Poco delicado ¿Por qué? Porque tenemos El tema de precio Y eso es una barrera Que yo creo que En este juego Es muy importante ¿Por qué? Es un juego Como ya he dicho Pues pocas horas De hecho Si eres muy habilidoso A lo mejor Incluso en 10 horas En 11 horas Te lo has quitado Absolutamente todo Lo has conseguido todo Al 100% Y entonces ¿Qué pasa? Que teniendo un precio De salida Que ya todos sabemos Pues te puede costar un poco No obstante Yo recomiendo A todo el mundo El juego ¿Por qué? Porque creo que como fan De Spider-Man Lo vas a disfrutar Te va a encantar Y sobre todo Si te gustó el anterior Aquí lo vas a seguir disfrutando Porque aunque tiene Ese pequeño problema De la historia Incluso yo diría Que han pecado De no ser muy ambiciosos Tanto por la historia Como por los villanos Porque tenemos una galería De villanos Que es muy escueta Respecto al anterior juego Que tuvimos Un montón de villanos Aquí se han quedado Todos en el tintero Yo no sé exactamente Qué ha pasado aquí Me da la sensación De que han sacado Este juego Sin pretensiones De que tenga un impacto A largo plazo En la franquicia No lo sé exactamente Cuál ha sido el planteamiento En ese sentido Pero bueno Al margen de eso Es un juego Que ofrece una experiencia Muy buena Muy gratificante Creo que lo vas a disfrutar Que te vas a entretener con él Y creo que De una forma u otra Le tienes que meter mano Y disfrutarlo Porque ya digo Es muy recomendado Para cualquier fan De todas formas Estoy poniendo aquí Ahora mismo Una lista de pros y contras Para mi gusto Donde creo que Han acertado Y en las cosas En las que creo Que han fallado Pero bueno Evidentemente Es una decisión Que como digo También en el artículo No es fácil Sobre todo Por ese tema Del precio de venta Al que ha salido Pero bueno Hay que echarle Un vistacillo Y bueno Hasta aquí Mi análisis Del videojuego Quiero saber Vuestras opiniones Si lo habéis jugado Si no lo habéis jugado Si estáis esperando A que baje de precio Si os ha entretenido Si os ha aburrido Completamente Lo habéis tenido que dejar La mirada Contadme todas Vuestras opiniones Y nos leemos En los comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!